Anteriormente vimos cómo se cargaban las hojas color celeste que eran las de los precios de los insumos y ahora continuaremos con la carga de los que son los costos de estructura de la unidad productiva. Entonces comenzaremos con la carga de la planilla de bienes de uso donde acá tenemos que cargar los bienes que tenemos, una descripción del bien que puede ser la marca, el modelo hay que cargar el año de adquisición, la vida útil restante, cuánto nos queda de uso, la cantidad que tenemos 1, 2, 3 y el valor actual, el valor de reventa del bien como está, no del bien nuevo automáticamente el programa calcula el precio de la amortización y el porcentaje, cómo incide la amortización de ese bien en el total de las amortizaciones. Podemos ver un ejemplo. Este es un caso, un ejemplo inventado donde podemos ver la incidencia de cada uno de los bienes en el total de las amortizaciones, cómo incide la amortización del tractor, del acoplado, bueno, en este caso no tiene una camioneta. Posteriormente vamos a cargar el costo de la estructura, donde acá hay que cargar. Disculpen. Acá vamos a cargar, si tiene mano de obra contratada, cuánto es el costo del periodo y de las unidades, que pueden ser 12 meses, el porcentaje de afectación a la actividad, si tenemos una mano de obra contratada fija y está solamente el 50% de su tiempo asignada al vivero, acá debemos poner 50%. Las cargas sociales, la mano de obra familiar, que sería el costo de oportunidad de ese familiar y cuál es el porcentaje de afectación de ese familiar a la actividad de vivero. Alquileres y alquiler a la tierra, los impuestos y tasas, servicios contratados a terceros, como electricidad, agua, teléfono, combustibles, y acá hacemos la distinción del gasoil utilizado para los tractores, que es un insumo variable, se carga en esta planilla solo a fin de facilitar la carga, pero el programa toma este dato y lo lleva a los costos directos. Lo que se toma en este cálculo son los gastos fijos de gaso y lo de nafta utilizados para el traslado de una unidad productiva. El costo de las amortizaciones lo toma de la planilla anterior y lo que hay que cargar también es el porcentaje de afectación de ese bien a la actividad. Posteriormente tira los totales y podemos ver cómo incide cada uno de los gastos en el costo total de estructura, la mano de obra familiar, el monotributo, la amortización de los tractores, esto va a variar en función del ejemplo o el caso que cada uno lleve a cabo. Bueno, vamos a cortar acá para seguir con la cantidad de plantas en el próximo tutorial.